Reserva y compra juegos para PC, Playstation Plus, Playstation Store y demás productos a los mejores precios en la web de Instant Gaming. Más info en la descripción. Hola gente de YouTube, aquí está otra más. Se ve con un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi equipo. Hoy estamos con la cuarta cita del calendario de esta segunda temporada. Hoy nos toca el Gran Premio de Holanda en el circuito de Zandburg. Llegamos de un Gran Premio muy complicado como fue el Gran Premio de Vietnam en el circuito de Hanoi. Una carrera muy difícil donde salió todo mal. Todo lo que podía salir mal salió porque perdimos un podio y perdimos también el liderato. Ahora afrontamos esta carrera con el objetivo de remontar, de recortar puntos porque tenemos un coche competitivo. Uno de los mejores de la parrilla, pero aún estamos un poco por detrás del equipo británico-alemán como es Mercedes. Afrontamos un Gran Premio con un circuito nuevo que llegará el año que viene, la Fórmula 1 Real. Vamos a hacer mejoras en la sede como el departamento de marketing para atraer más patrocinadores. Y el objetivo será mejorar cuanto antes la sede y el coche para plantar cara, sí que sí, a Mercedes. Así que, sin más dilación gente, arrancamos con esta cuarta cita del calendario. Gran Premio de Holanda con muchas novedades. Vamos a ello. Pues ahora sí que sí, arrancamos con este Gran Premio y arrancamos fuerte. Estáis viendo que tenemos muchísimas actividades y muchísimas mejoras. Muchísimas mejoras. Sí, estáis escuchando bien. No han fallado las mejoras. No han fallado las mejoras del becario de Juan. Han salido todas bien. No me lo puedo creer. De verdad, cuando vi esto, estaba flipando en colores. Veis aquí, por cierto, el nuevo departamento de marketing con más personal. Y ahora nos toca una entrevista con Will Baxton. Así que, vamos a ver qué nos preguntan. Estamos en la sede del nuevo equipo de F1. Hay mucho de lo que hablar. Así que iré al grano. ¿Consideras que es importante formar a los pilotos lo máximo posible? Obviamente, si queremos pelear por el título de constructores, necesitamos a un buen piloto, un buen compañero de equipo que aporte muchos puntos o que pueda plantar cara a Mercedes, a los mejores equipos de la parrilla. Es muy importante y es una cosa primordial. Tu equipo ha conseguido su primera victoria en la Fórmula 1. ¿Qué más sorpresas nos tenéis preparadas? Pues seguir mejorando el coche. Con el motor que tenemos, hemos dado un paso hacia adelante, muy importante. Cosa que el año pasado sufrimos mucho en ese aspecto. Y pues en esta temporada la cosa ha cambiado y estamos ahí en la pelea con los grandes. Parece que los patrocinadores se pelean por poner su nombre en vuestro coche. ¿En qué piensas invertir ese dinero extra? En echar a Juan, el becario. No, hombre. Es que no se puede. Pues mejorar el coche y pues estar lo más arriba posible, como he dicho antes. Intentar alcanzar a Mercedes, que es el único equipo que ahora mismo nos puede batir en rendimiento de pistas. Así que veremos. Tienes a una de las mejores escuderías del mundial. ¿Cuál es vuestro secreto? Esta pregunta un poco extraña porque dice tienes a una de las mejores escuderías del mundial. Somos un equipo nuevo. Todavía no somos una de las mejores de las míticas. No nos ha dado tiempo, pero bueno. ¿Vais a por el título de constructores o solo queréis puntos esta temporada? A ver, todos los equipos parten con la idea de pelear por el título, ¿no? Pero obviamente, siendo realistas, hay equipos que pueden pelear por los campeonatos y otros que solo pueden luchar por puntos, ¿no? Pero la idea principal siempre es pelear por todo, ¿no? Que es en este caso los campeonatos. Seguimos en la sede porque tenemos más mejoras y nos llegan otras dos mejoras más. Te has lucido, Juan. Te has lucido, chapó. Hoy sí que vas a cobrar. Este mes sí que vas a cobrar, mejor dicho. Veis aquí siete mejoras. Aquí aparecen seis, pero nos ha llegado una mejora de nuestro motorista, que es Mercedes, y nos ha traído una mejora gratuita. Madre mía, como afrontamos este Gran Premio de Holanda con todo, con siete mejoras. Y lo más seguro es que tengamos el mejor coche de la parrilla ahora mismo. Tendríamos por primera vez el coche más competitivo de los once equipos de la parrilla. Veis aquí, el mejor coche en aerodinámica, el segundo mejor en motor, en durabilidad. Sí que estamos un poco atrás, eso poco a poco lo iremos desarrollando, pero tenemos un motor ahora muy fiable, muy sólido, perdón, y que puede plantar cara al Mercedes. No está tan atrás como en la pasada temporada. Y en chasis es que es una barbaridad lo que hemos evolucionado el coche. Tenemos muchas opciones de pelear por grandes cosas en este Gran Premio. Bueno, estamos ahora al mismo nivel que Mercedes, un pelín por encima, pero estamos al mismo nivel, diría yo, la diferencia es mínima. Y Mercedes, aunque el rendimiento en la gráfica que vemos aquí aparece muy arriba, luego en carrera tiende a bajar, tiende a igualarse todo un poco más. Así que parece que todo se va a comprimir y ahora estamos a un nivel muy, muy parecido a las flechas plateadas. En cuanto a los entrenamientos libres, pues las cosas como en los últimos entrenamientos libres nos costó mucho, sobre todo el programa de entrenamientos libres. Veis aquí, por cierto, las mejoras que nos han llegado, por si lo queréis ver un poco más detenido. El único programa que no pudimos cumplir de los libres fue el de clasificación, que últimamente me está costando mucho porque el ritmo que marca el programa no es el de clasificación, creo que es más rápido, al menos es la sensación que yo tengo desde la primera temporada, desde el primer gran premio, de que no está muy bien ajustado esto, de las simulaciones que hacen, porque tengo que subirme la dificultad luego, en carrera o en clasificación a veces. Así que espero que lo entendáis, pero no sé por qué pasa esto muy a menudo en el F1 2020, no solo a mí, sino a amigos que yo conozco, a gente con la que tengo amistad aquí en YouTube, pues le pasa lo mismo, se tienen que subir la dificultad o la tienen que ir ajustando a cada gran premio. En fin, espero que esto lo arreglen pronto en el siguiente juego. Terminamos los libres, hacemos otra mejora, una mejora importante en el departamento de aerodinámica, supuestamente llegará en las siguientes semanas, esperemos que no falle, porque estamos muy igualados en cuanto a rendimiento en este departamento, en esta zona del coche, así que es importante mantenerse ahí con un coche muy competitivo en aerodinámica, creo que es una parte muy importante del coche. Arrancamos con la sesión de clasificación, vuelta de Q1, pasamos al corte sin problema, como siempre, como en las últimas carreras, una vuelta aceptable para no sufrir mucho, aún así estamos muy atrás de nuestro compañero de equipo, una vez más, como en el gran premio de Vietnam, y eso que yo en Zandberg me notaba cómodo. Es un circuito que me gusta mucho, que creo que se me da mejor que el gran premio de Vietnam, que el circuito de Hanoi, que ahí sí que sufría muchísimo, pero aún así estaba muy atrás, estaba otra vez a unas 4 décimas de Checo Pérez, que nuestro compañero de equipo sí que estaba cerca de los Mercedes, y ahora llegamos a la vuelta de Q3, a la vuelta definitiva atrás, pasar el corte de la Q2, arrancamos la vuelta, llegamos a esta primera curva, punto clave de adelantamiento, creo que es uno de los pocos puntos para poder adelantar en este circuito, tenemos tráfico por delante, esperemos que no nos perjudiquen, llegamos a una de las curvas favoritas para mí de este trazado, por no decir la que más me gusta, esa peraltada, además de la última curva, pero esta peraltada creo que es incluso más notoria, se nota mucho más, llegamos a esta doble curva a derechas, rapidísima, veis aquí, que claro, me la jugué mucho, y me estampé contra el muro, toqué en exceso el piano exterior, como veis aquí ahora en la maniobra repetida, estábamos en vuelta, no me perjudicó el tráfico, fue un error mío y ya está, ahí veis que bueno, toqué la hierba, mucho también el piano exterior, perdí el control del coche en la parte trasera, y ya pues no pude hacer nada, así que nos quedamos fuera de combate en esta Q3, una lástima, la verdad, una lástima, porque Checo se ha quedado muy cerca, aún así no teníamos el ritmo para estar a su altura, en esta sesión de clasificación, pero sí podríamos haber quedado en una sexta, séptima posición, que nos hubiera venido muy bien de cara a la carrera, salimos décimos, con neumático usado, así que toca remontar de nuevo, toca salvar los muebles en este gran premio de Holanda, y el objetivo pues llegar lo más arriba posible al final de la carrera, vamos a ello. Bienvenidos al circuito de Zamborg, en la costa del Mar del Norte, a unos 40 kilómetros de Amsterdam, y a este gran premio de Holanda, el gran Jim Clark ganó en cuatro ocasiones aquí, un dominio impresionante de 370 vueltas en total, 4 a la izquierda y 10 a la derecha, hacen un total de 14 curvas en el estrecho y exigente circuito de Zamborg, un recorrido de 4,2 kilómetros con numerosos altibajos, que requiere absoluta concentración por parte de los pilotos. Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos, tras la emocionante clasificación de ayer. Lewis Hamilton ocupa la pole, a su lado Sergio Pérez que afronta la salida en segunda posición. Respecto al resto de la parrilla tenemos Albon, Ocon, Charles Leclerc y Verstappen. El hombre de hielo, Botas, empezará más atrás después de una penalización en la parrilla. Loris y Romain Grosjean. Kibia, Gasly, Antonio Giovinazzi y Russell. Sainz, Magnussen, Nicolas Latifi y Jack Aitken. Riquiardo, Debris, Matsushita y Lance Stroll pone punto final a la parrilla. ¿Cuál de estos talentos subirá hasta la cima hoy? Ya estamos aquí en pista. Tenemos 36 vueltas por delante. La estrategia, blando duro, no hay mucho misterio. En este gran premio la degradación es nula. Y eso que es un circuito que es muy exigente porque tiene curvas muy, muy rápidas, pero aún así los neumáticos son piedras. Arrancamos con la vuelta de formación. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo porque llevamos los últimos 8 episodios sobrepasando los 2.000 me gusta y en varios vídeos, sobre todo en el inicio de esta tercera temporada, los 3.000 likes. Muchísimas gracias. Como siempre, no quiero dar la chapa. Así que simplemente os quiero agradecer el apoyo que dais en cada episodio y me alegro de que os guste tanto esta serie porque yo al menos me lo estoy pasando muy bien con este modo de juego. Tenemos a Riquiardo Lamboat que va a arrancar en breve. Se va a colocar en su posición de salida. Por cierto, Riquiardo que sale muy atrás y esto que va a arrancar. Cuarta cita del calendario. Se van a encender los semáforos de este gran premio de Holanda. Luis Hamilton al frente. Segundo, Sergio Pérez. Arranca el gran premio. Parece ser que ha penalizado a Valtteri Bottas. Sí, efectivamente, Bottas ha penalizado porque salimos en la séptima posición. Llegamos a la primera curva. Tenemos aquí a Max Verstappen, al hombre de casa. Nos tocamos de nuevo con el piano exterior. Llegamos a esta curva número 3 y ojo, porque se le va al coche. Se le va al coche a Valtteri Bottas. Bandera amarilla en pista y alerón destrozado. Alerón completamente destrozado para Valtteri Bottas. Tenemos un giro de 180 grados. Nada más arrancar la carrera tres curvas más tarde. Tenemos a Bottas fuera de combate. Ojo porque Valtteri Bottas se retira. Algo de información sobre Bottas. Está fuera de la carrera. Bottas se retira del gran premio. Nada más arrancar. Muy extraño, porque parecía que el coche estaba entero. Solo tenía el alerón destrozado. Pero Valtteri Bottas se queda fuera de combate y esto nos da una oportunidad muy importante de poder recortar puntos. Recordemos que estamos a 18 puntos del líder que es Valtteri Bottas y está fuera de combate. Es nuestra oportunidad. Recordemos que tenemos 16 carreras. Aquí no vamos tan sobrados y no tenemos ese margen para decir, bueno, tenemos carreras para remontar. No. Estamos ya a punto de entrar en una fase crucial del campeonato. Nos centramos de nuevo en la carrera. Adelantamos a Verstappen en esta zona tan rápida del circuito. Le conseguimos adelantar por el interior y ya estamos en la sexta posición. Aún así, Verstappen no da su brazo a torcer porque sigue insistiendo el piloto holandés aunque no puede. El Red Bull, que está siendo un coche muy inferior en esta temporada, está sufriendo muchísimo tanto Albon como Max Verstappen. Veremos si en este circuito consiguen remontar, pero parece que dan la impresión de que Red Bull este año ha dado un paso hacia atrás. Vemos ahora la maniobra repetida desde la cámara on board de Verstappen donde estaba en un pleno sándwich con Bottas a la derecha y yo a la izquierda. Y pues Bottas se tocó con la rueda trasera del Red Bull de Verstappen del piloto que corre en casa. Ahora vemos en cámara lenta el contacto entre Bottas y Verstappen. Efectivamente, contacto de rueda con rueda y Valtteri Bottas que se fue contra el muro y la verdad que me sorprendió mucho ese abandono de Bottas nada más arrancar en los primeros compases de la carrera. Oye, por mí de lujo, de verdad, por mí de lujo, porque, oye, eso nos va a dar más igualdad. Todo se va a apretar mucho más en el campeonato porque Bottas está muy chetado en este juego y madre mía, espero que le bajen un poco las estadísticas porque creo que están muy infladas. Madre mía, Verstappen, madre mía, Verstappen, cómo ha perdido el control. La carrera de Verstappen por ahora no ha comenzado nada bien porque pierde otra posición con Daniel Kidiad con el piloto ruso que se coloca en la séptima plaza. Tenemos ahora en nuestra carrera adelantando a Esteban Ocon en la curva número 1, en la vuelta número 7. No puede hacer nada el piloto francés. Por cierto, Gasly totalmente desaparecido de combate está muy atrás el piloto de Renault y eso que comenzó muy bien la temporada pero ha tenido muy mala fortuna con las estrategias y con problemas mecánicos. Tenemos ahora Verstappen por delante de nosotros de nuestro coche el piloto Mone Gasco que está peleando con Checo Pérez con nuestro compañero de equipo y también con el quien es el que va segundo es Alex Albon. Es Alex Albon el piloto tailandés parece que el juego como que escucha o ve los acontecimientos de la realidad porque Verstappen hizo una buena carrera muy hielo y ahora lo tenemos aquí delante. Yo no sé la verdad no sé porque Vette también está muy atrás. Estamos ahora peleando con Leclerc vuelta número 10 vamos a intentar hacer la misma maniobra de adelantamiento a Leclerc la misma que le hicimos a Verstappen lo conseguimos sí lo conseguimos muy al límite pero Verstappen tiene un coche yo creo que más competitivo que el Red Bull ese motor Ferrari que todavía no se ha actualizado por cierto es muy competitivo es muy rápido y nos ha costado un poco más adelantarle. Vemos ahora como Kvyat pierde la misma curva que perdió Verstappen también el control de su coche pero Kvyat ha salido mucho peor parado porque ha perdido completamente el control del coche y su alerón se ha visto dañado. Vuelta número 11 entramos en boxes también entran Leclerc y Esteban Ocon pilotos que estaban muy cerca de nosotros y ahora estamos en un momento crucial de la carrera Pete Stops Leclerc que sale bien sale rápido vemos también a Hamilton que ha perdido mucho tiempo y Leclerc que nos adelanta Leclerc que transparenta su coche y nos consigue adelantar con la técnica del teletransporte la madre que lo parió hemos perdido una posición eso nos viene muy mal porque vamos a perder mucho tiempo llegamos al final de la vuelta número 12 para nuestro compañero Checo Pérez se le va el control del coche madre mía madre mía lo cerca que hemos pasado de ese Ferrari de Leclerc de milagro no hemos sufrido daños o al menos que yo supiera no nos tocamos con Leclerc pero madre mía que cerca hemos pasado de ese Ferrari la IA que sufre muchísimo en esa salida de curva ya lo hemos visto con Versappen lo hemos visto con Kvyat y ahora lo hemos podido ver de nuevo con Charles Leclerc vemos como Pérez ha hecho un undercut a Hamilton vamos a ver la maniobra repetida de lo que le ha pasado a Hamilton en boxes porque no es normal Hamilton que estaba liderando la carrera con tranquilidad y ahora está en la segunda o tercera posición veremos donde sale Alex Albon que todavía no ha parado parado un poco lenta de Mercedes y han perdido tiempo también con la entrada de boxes de Charles Leclerc que les ha hecho perder unos 3 segundos perfectamente o 2 como mínimo y pues vemos aquí la maniobra repetida en la que pues Pérez salió por delante y nos subimos también a la hombra de Leclerc que bueno madre mía como se le ha ido el coche que trallazo le ha metido el Ferrari a Charles Leclerc perdón al piloto Monegasco vuelta 14 íbamos como un avión en pista el coche iba muy muy bien con este neumático duro marcamos la vuelta rápida Albon adelantó a Lewis Hamilton salió por delante Hamilton que se ha visto superado por los dos pilotos que estaban por detrás de él peleando por las posiciones de podio y pues el piloto británico que se vio aquí totalmente atrapado por el piloto tailandés por el piloto de Red Bull como he comentado antes el Red Bull es un coche menos competitivo pero en un circuito como este es muy difícil de adelantar intentamos sobrepasar ahora a Lewis Hamilton en el interior de la curva número uno lo conseguimos y estamos gente estamos en la tercera posición virtual por detrás de Alex Albon y nuestro compañero Checo Pérez está líder virtual ojo con esto porque podríamos tener una seria oportunidad de poder alcanzar de poder lograr nuestro primer doblete nuestro primer 1-2 para campos en la cuarta carrera de la segunda temporada siguen parando coches ahora adelantamos a Alex Albon bandera amarilla en pista mucho cuidado con esto adelantamos por el exterior de la curva número uno al piloto tailandés al piloto de Red Bull y nos colocamos en la segunda posición virtual realmente estamos terceros ya que Lando Norris todavía no había entrado en boxes y ahora comenzaba lo realmente complicado comenzaba la tarea más difícil que era pelear pelear con Checo Pérez piloto que estaba siendo muy superior a nosotros en todo el fin de semana ya lo fue en Vietnam nos batió en carrera en Quali en libres y en el gran premio de Holanda estaba pasando algo similar marcamos la vuelta rápida de nuevo teníamos un ritmo muy bueno también Checo Pérez se estaba viendo ralentizado por Lando Norris el aire sucio se nota con estos coches tan rápidos y más aún con los coches más desarrollados a partir de la segunda temporada sobre todo el aire sucio es mayor y en un circuito como este la verdad es que sufren muchísimo los coches que van por detrás vemos la parte trasera del coche de Lando Norris piloto que está pendiente de parar recordemos pero el piloto mexicano no puede hacer nada ese McLaren también tenía una gran velocidad punta y pues a Checo no le alcanzaba su motor Mercedes para poder llegar al piloto de McLaren vuelta 22 quedan aquí varias vueltas para que termine la carrera estamos ya muy cerca de nuestro compañero de equipo aún así Checo estaba siendo realmente rápido porque estaba primiendo al máximo el coche iba atacando unas 12 o 3 vueltas con la batería y luego estaba también unas dos vueltas recargando baterías porque era muy difícil mantener una batería constante durante todo el gran premio porque si no es que no podía alcanzar el ritmo de Checo lo realmente importante es que gracias a Lando Norris hemos alcanzado el DRS de nuestro compañero de equipo quedan 11 vueltas para el final y estamos a un segundo no mejor dicho estamos a medio segundo de poder alcanzar nuestra segunda victoria con la que podríamos dar un puñetazo en la mesa en el campeonato y colocarnos de nuevo como líderes del campeonato del mundial de pilotos vemos un pequeño repaso de la carrera Perth primero segundo nosotros doblete permanente de campos tercero tenemos a Albon cuarto Hamilton que no puede con el Red Bull quinto tenemos a Leclerc que tampoco puede con Hamilton en la sexta posición tenemos a Esteban Ocon que está batiendo a Max Verstappen ojo aquí que no hay muy buena amistad entre ellos por detrás tenemos a Lando Norris con neumático blando mucho cuidado con Lando que puede remontar en la parte final de la carrera vuelta 27 quedan 9 vueltas para el final lo que estaba comentando Norris que marca la vuelta rápida tiene un gran ritmo ahora ese McLaren y vemos ahora a Esteban Ocon que se queda fuera de combate sí parece ser que sí Esteban Ocon que tiene problemas mecánicos y se va a quedar aquí fuera del gran premio de Holanda bandera amarilla en pista y esto que provocaba un virtual safety car que no tuvo ningún efecto que no provocó nada de nada simplemente un tiempo muerto y ya está vuelta 29 le intentamos adelantar a Checo se protege bien el pelotón mexicano salimos de esta curva y ojo ojo porque pierde el control del coche nuestro compañero de equipo llegamos en paralelo en esta curva en esta pera altada y le conseguimos adelantar le conseguimos adelantar a nuestro compañero de equipo el turbocompresor está en las últimas recibido tenía que poner esto porque Jorge siempre se pone a hablar en los peores momentos posibles nos subimos al on board de Checo Pérez que la maniobra ha sido muy arriesgada muy al límite porque Checo nos ha dejado el espacio mínimo el mínimo espacio posible bueno, bueno, bueno aquí como se nos va el coche madre mía la última parte de la carrera que se nos viene un final de infarto entre nosotros y Checo Pérez quedan 6 vueltas para el final y en las dos últimas vueltas la IA sube mucho su rendimiento mucho cuidado quedan 6 vueltas para el final y ojo porque Checo mete todo el coche madre mía que ha hecho aquí que ha hecho aquí Checo Pérez que maniobra más loca ha hecho este hombre vamos a ver la maniobra repetida ha hecho lo mismo que Norris en Marín bueno, bueno, no es que nos iba a estampar nos iba a estampar yo tuve que esquivarle aquí porque vi que en el retrovisor virtual que tengo yo cuando corro vi que se me echaba encima que me iba a tocar la parte trasera del coche el difusor y veía que nos íbamos al carrer los dos pero pero bueno finalmente perdemos la posición hay que recuperar de nuevo esta primera plaza en pista porque madre mía la maniobra que se ha marcado Checo Pérez muy muy arriesgada vemos también a Ricciardo piloto que ha salido en las últimas posiciones y esto le ha arrastrado mucho en tráfico y obviamente pues ha perdido muchísimo tiempo adelanta tras muchísimas vueltas detrás de Antonio Giovinazzi le consigue adelantar al piloto italiano pero bueno nos enfocamos de nuevo en la parte superior de la cabeza en nuestra batalla le metemos el coche a Checo Pérez si va al límite Checo Pérez nosotros también íbamos a ir al límite al 110% le conseguimos adelantar quedan 3 vueltas para el final y ahora comenzaba la verdadera batalla porque estamos en las últimas vueltas ya es todo nada aquí ya no hay que guardarse nada hay que ir con todo con toda la batería al máximo el DRS el mapa de motor porque cualquier fallo ya puede definir la carrera ya no habrá margen para salvar la situación Checo que sigue muy pegado a nuestra parte trasera del coche se nos va en esta zona que es donde más sufrimos en este trazado de Zandburg es una zona donde la IA suele ir mejor vuelta 34 vamos a alcanzar ahora la vuelta 35 quedan dos vueltas para el final se acerca muchísimo se acerca muchísimo Checo Pérez lo intenta por el exterior no puede porque protegemos el interior de la curva número 1 llegamos de nuevo a esta curva número 2 y curva número 3 curva izquierdas la peraltada más notable del circuito de Zandburg llegamos a esta zona rapidísima del sector número 2 Checo Pérez que parece que activa el modo de adelantamiento nos va a atacar si nos va a atacar de nuevo el piloto mexicano no tiene espacio maravilla casi se le va el coche el piloto mexicano no ha podido hacer nada tiene que esperar tiene que esperar el piloto mexicano tiene que seguir aquí esperando su momento para poder meter el coche con todo llegamos a la zona más delicada para nosotros lo va a intentar de nuevo otra vez hace la misma maniobra Checo Pérez pero ahora aprendemos la lección aguantamos con todo lo que tenemos Checo Pérez busca su primera victoria en la Fórmula 1 nosotros la segunda victoria y el liderato del campeonato solo puede ganar uno en este gran premio de Holanda vuelta número 35 madre mía como estamos sufriendo en estas últimas vueltas afrontamos la última curva nos queda tan solo una única vuelta solo nos separan unos cuantos kilómetros de esta victoria de esta segunda victoria de la temporada número 2 llegamos a la primera curva parece ser que Checo Pérez ahora llega un poco más atrás Albon que se mantiene en la tercera posición el piloto mexicano que aún le queda un cartucho le queda una última bala que seguramente lo va a intentar en el sector número 12 su punto fuerte es el punto fuerte de nuestro compañero de equipo madre mía que rivalidad más tensa esto tan solo ha comenzado puede ser una batalla muy dura durante el resto de la temporada se acerca de nuevo muchísimo Checo Pérez va con todas ya no se guarda nada el piloto mexicano llegamos a esta doble curva a derechas atacamos al máximo el piano interior casi se nos va el coche tocando en exceso ese piano exterior perdemos de nuevo el control del coche ya llegamos en paralelo antes de esta zona de DRS hace una pequeña contra trazada el piloto mexicano abre el DRS vamos a ver quien llega por delante quien llega por delante en esa pequeña chicán llegamos en paralelo rueda a rueda ojo porque tenemos un final de infarto nos protegemos casi nos tocamos casi nos tocamos Checo Pérez que casi ha perdido el control de su coche dos últimas curvas dos últimas curvas a derecha parece que Pérez no va a poder parece que vamos a ganar este gran premio gente última vuelta última curva línea de meta y vamos a ganar nuestra segunda victoria de la temporada en un final de infarto mare mía que locura ha sido una carrera difícil en un circuito que requiere mucha concentración pero ha perseverado y ha triunfado en tu opinión ¿qué es lo que les ha dado un resultado tan increíble? bueno cuando uno adelanta a tantísima gente lo normal es acabar ganando la carrera su coche ha sabido ir a rebufo como ninguno hoy y el equipo se puede dar con un canto en los dientes de no haber frito el motor con todo el tiempo que ha pasado tragando aire caliente tras otros corredores ha demostrado mucha confianza forzando los neumáticos al máximo especialmente en las curvas lo que le ha permitido no precipitarse con los frenos y realizar adelantamientos emocionantes venga y vamos en el podio a los tres mejores pilotos del día se han dejado el pellejo y en una carrera muy complicada que carrerón en mayúsculas que carrerón se ha marcado Checo Pérez nos ha puesto al límite al 800% por casi de una batalla vamos que eh si no ha habido más que palabras es por el simple hecho de que ha sido nuestra primera batalla y no hay un título en juego porque nos ha faltado nada nada para tocarnos o para acabar todo esto en en todo lo que no sea un 1 o 2 ¿no? carrera espectacular de verdad la que más me ha gustado de toda la temporada creo que incluso no de las dos temporadas mejor dicho incluso creo que me ha gustado un poco más que la de Australia porque ha sido un gran premio la remontada saliendo décimos por cierto recuperamos el liderato Checo también sube muchísimos puestos ya está en la séptima plaza recortamos también muchísimos puntos a Mercedes y nos quedamos a tan solo 10 puntos del equipo alemán así que lo que he comentado carrera impresionante me lo pasé muy muy bien y eso que Sandburg es un circuito que parece que es muy difícil de adelantar que es muy complicado de poder sobrepasar coches pero al menos en el juego es un circuito muy entretenido y con el que se pueden ver muy buenas carreras y eso que hay mucho aire sucio pero la estrategia y luego también la igualdad que hay nos ha permitido poder ver una carrera impresionante próxima estación Grand Prix de España que por cierto tendré un casco especial que ya lo mostré por Twitter así que lo dejaré en la descripción en mi red social de Twitter arroba de sebi87 así que por mi parte nada más que decir gente espero que hayáis disfrutado de este final de infarto de este espectacular de este intenso Gran Premio de Holanda que se me hizo corto la verdad así que por mi parte nada más que decir deja tu comentario deja tu me gusta y suscríbete si quieres seguir viendo más vídeos de mi equipo o más series en mi canal de F1 2020 muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego gente y nos vemos en la próxima